Ediciones Primigenio nos trae la edición española de Dojo-kun, eso sí, una edición española un poco peculiar. En este juego tendremos que emular a los grandes maestros de las artes marciales, pero no sólo combatiendo, sino creando nuestro propio dojo, intentando enseñar lo que sabemos a los demás, preparando atletas, luchadores, para luego, eso sí, enfrentarse en dos torneos. El que mejor reputación tenga, ganará la partida. Vamos a ver el contenido de la caja y cómo funciona esto. Abrimos esta espectacular caja de Dojo-kun de Roberto Pestrín y que nos dice aquí Gemaya. Fijaos que no hay ningún símbolo más, pero tenemos una portada espectacular con este luchador, el oso detrás, la cruya o lo que sea esto, parece el maestro por la edad, una caja grande y muy bonita, cartón grueso. Y dentro nos encontramos lo que más chirría, el manual de instrucciones que viene en inglés en francés, bueno, en varios idiomas, pero no en español. ¿No era la edición española de Dojo-kun? Pues sí, pero no dentro de la caja. Fijaos que el manual, que tiene carátula y viene con el tamaño completo de la caja, está en perfecto inglés, nos explica cómo se juega, etcétera, etcétera. Vale, como digo, lo tenemos en cuatro idiomas, pero ninguno de ellos es el español y aquí tenemos un resumen, unos apéndices con las cartas y distintas opciones. Luego veremos cómo es la edición en español. Aquí hay unas pegatinas que hay que poner en las fichas para los cuatro jugadores que admite este juego, van por colores. Y tenemos un montón de tablerillos. Fijaos, tableros de cartón de muy buena calidad. Por el otro lado tienen el emblema de Dojo-kun. Y como veis, tenemos varios que además son diferentes. Luego vemos cómo queda en la mesa, porque ahora falta una mesa grande. Vale. Como veis, hay un montón. Y aquí tenemos los de los jugadores en colores. Azul, gris, todos tienen un símbolo. El azul tiene con la grulla, el gris con el oso, el verde con la cobra y el rojo con el tigre. Vale. Para cada uno de los cuatro jugadores. Y debajo, láminas de cartón troquelado. Tenemos una, dos, tres láminas con un montón de fichas. Fichas con números. Para estas son las máquinas. Bueno, ya veremos cómo va esto, los puntos y demás. Es un cartón grueso de muy buena calidad. La verdad es excepcionalmente buena. Tenemos más fichas. Y las terceras. Es verdad que aquí no hay texto. Esto es independiente del idioma. Y debajo tenemos, aquí está. Esta es la edición en español. Es esta pegatina que nos dice que nos podemos descargar el manual en castellano si escaneamos este código QR o si vamos a la web de ediciones primigenio. Porque este juego nos lo trae, ediciones primigenio. Pero, como veis, no es una versión en español auténtica. Es la versión internacional y eso sí, nos da la posibilidad de descargar gratuitamente el manual en nuestro idioma. Pero el no tenerlo en papel, la verdad, se echa un poquito en falta. Aquí tenéis las ampliaciones en cartón de los doyos de los jugadores, que van, como veis, dos por cada uno en colores. Vale, también cartón de muy buena calidad. Desde luego, por calidad no es. Este juego tiene unos componentes de muy buena calidad. Tenemos aquí en madera unos discos, aparte de la bolsita. Tenemos unos discos para los jugadores. Estas que parecen pastillas. Tenemos en azul, en rojo, en gris y en verde. Y un marcador cilindro en amarillo que parece casi una tiza. Pero bueno, está bastante bien. Aquí tenemos, a ver si no tiro nada. Sabéis que mi torpeza es legendaria. Y tenemos también una bolsita con dados. Estos dados, que parecen los del Dice Master, son más grandes. Vale, sí que tienen el mismo estilo, pero son más grandes. Y los tenemos también por colores. Gris, azul, rojo y verde. Fijaos que tienen, pues, pies. Son dados propios. Puños, estrellas, manos y pies. Vale, son para el combate. Ya los veremos. Son dados de buena calidad, angulosos, tamaño medio. Vale, no son dados extremadamente pequeños. Tampoco es que sean grandes del todo, pero bueno, cumplen muy bien su función. Como digo, también tienen muy buena calidad. Desde luego, este juego brilla mucho su calidad. Y tenemos cartas en unas bolsitas. Tenemos unas cuantas cartas de tamaño europeo mini. Que también, como veis, son casi, diría yo, independientes del idioma. Tienen símbolos. Vale, fijaos que casi parece que no hay concierto en ellas. Bueno, hay varios mazos, vale. Pero bueno, que están bastante ilustradas. Tienen distintos dorsos también. Y sin texto. Esto es lo bueno. Aunque no tenemos el manual impreso en español, realmente no nos hace falta. Porque el juego es independiente del idioma una vez conocidas las normas. Y en otra bolsita tenemos cartas, vale. Aquí tenéis. Con los luchadores. Vale, distintos dorsos. Y una bolsa de bolsitas para las fichas una vez destroqueladas, que siempre es un detalle. La parte de atrás nos indica en cuatro idiomas entre los que no está el español de que va el juego. Aquí tenéis como queda desplegado. 14 años o más. De uno a cuatro jugadores admite modo solitario. 60-90 minutos. Aquí tenéis el despliegue, que casi no podéis ver seguro, de Dojo Kun, porque me ocupa la mesa entera. Tiene un detalle que me encanta. La parte central, lo que sería el tablero de juego. No es un tablero que se pliegue, sino que son cuatro tablerillos independientes, lo cual está bien para evitar roturas. Y cada jugador tiene su dojo, su tablerillo. El gris, el rojo, el verde y el azul. Tiene un montón de componentes, pero no os preocupéis, vale. A ver, no es algo que se pueda explicar en dos minutos. Tenemos también fichas, dados... Pero básicamente se trata de un juego de gestión de trabajadores con algún extra añadido, que son los combates. Me centro aquí en el verde, por ejemplo. Cada jugador tiene su dojo, donde tiene a su maestro. Y tiene un atleta inicial, que viene representado por cartas. Y tiene más fichas en reserva, más de unas cartas de predicciones para los combates y demás. Y con este maestro y con estos estudiantes, podrá realizar acciones bien en sus secciones del propio dojo, bien en los tableros centrales. Como cualquier juego de gestión de trabajadores, yo puedo mover a mis luchadores, a mi maestro o a los que vaya cogiendo por aquí. ¿Para qué? Para muchas cosas. Para conseguir, por ejemplo, colocándolos en los círculos, para conseguir movimientos especiales, puntos de reputación, de experiencia, conseguir fichas de ki, conseguir subir de nivel, tener más habilidades... En fin, hay un montón. Conseguir más atletas, conseguir más máquinas para mi gimnasio. Y hay tres posiciones importantes. Las que tienen un círculo son para poner a una ficha de atleta cualquiera. Las que tienen varios círculos, permite que varios jugadores pongan en la misma acción. Y las que tienen unos rombos, como esta, por ejemplo, o esta, por ejemplo, o estas, que están un poco tapadas, pero se ve que hay rombos, son para poner solamente al maestro. Es el único que puede ir a esas acciones. Mediante esas acciones ampliamos el personal, o más bien nuestros atletas. Podemos ampliar nuestro propio dojo con más fichas. También tenemos una acción para ampliar. Podemos ampliar las máquinas, que son estas fichas que veis aquí. Podemos, como digo, coger luchadores para ampliarlos. Podemos ampliar los movimientos especiales de los... Bueno, es esta columna de los luchadores. Podemos incluso jugar o colocar algo para ser el jugador inicial. Ya sabéis que en estos juegos de gestión de trabajadores, normalmente el jugador inicial se usa o se coge poniendo una acción para ello. Vale, y una vez que hayamos hecho toda nuestra gestión de trabajadores, viene una parte muy divertida, muy simpática, que es la parte del combate. Este tablero de aquí, donde tendremos que hacer emparejamientos para hacer cruces entre jugadores a ver quién gana el combate. El juego se divide en dos temporadas, el loto blanco y el loto negro. Todas las cartas de la primera temporada son con dorso blanco, el loto blanco, luego tenemos... y las máquinas. Y luego tenemos otras, tanto fichas como cartas, que son con el dorso negro, que es el loto negro. Vale, y aquí tenéis el medidor de turno. Entonces, tenemos un preludio, un entrenamiento y luego el combate. Y luego cambiamos de estación, digamos, al loto negro. Sería la segunda y lo mismo. De esta manera, tenemos que gestionar nuestros trabajadores, no son recursos, pero al final son trabajadores, para poder vencer en estos combates y demostrar que somos los mejores preparando luchadores. En cuanto al combate, se realiza mediante tiradas de dados, con estos dados que veis aquí. Cada luchador tiene habilidades, puede ser roja, azul, gris o verde, que pueden ir subiendo de nivel y tenemos fichas de colores para ir poniéndolas. Y según el número de habilidades, tirarán dados que tendrán resultados con cuños, paradas, ataques, bloqueos, saltos, etc. Es un combate también la mar de curioso. Pues ya lo habéis visto, nos encontramos ante un juego, aunque no lo parezca, de gestión de trabajadores. De estos que tenemos que darle vueltas al coco, en dónde colocar los recursos disponibles, los trabajadores disponibles, para conseguir más beneficios. Bien sean con más trabajadores, en este caso más atletas, con más máquinas, más entrenamiento, más puntos o mejor preparación para nuestro combate. Dos temporadas, loto blanco, loto negro, donde tendremos que demostrar que somos los mejores administradores de un dojo. ¿Os atrevéis a intentarlo? Es un juego que, desde luego, os tendrá bastante tiempo pegados a la mesa, dándole vueltas a la cabeza y viendo cómo competir o cómo luchar, nunca mejor dicho, contra los demás en esta gestión. Además, un juego que, digamos, escala bien, tiene un abanico amplio de jugadores, sí que lo único que lo empaña es no tener el manual traducido en español en papel físico. Sí que podemos descargarlo, por supuesto, y además muy bien maquetado, igual que el original y muy bien traducido, pero a veces agradecería tenerlo en papel. Esperamos que en una próxima edición sí que ya venga. Eso sí, una vez que sepáis las normas, el juego es absolutamente independiente del idioma, con lo cual ningún problema.